Hola y bienvenidos a un nuevo video. Las grandes grietas en la Tierra, también conocidas como fallas, se forman por los movimientos dinámicos de las placas tectónicas. Estos movimientos pueden ser divergentes donde las placas se separan, creando espacio o convergentes donde se mueven una hacia otra. Este espectáculo geológico da lugar a la formación de impresionantes accidentes paisajísticos. Hoy te mostraremos las 20 grietas más grandes de la Tierra. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale el video o un pulgar hacia arriba. Número 20 En lo profundo de un rincón seco y olvidado de nuestro planeta en Oregon se encuentra una gigantesca grieta escondida en la Tierra que se extiende por casi más de 3 kilómetros. Esta antigua fisura volcánica no es solo una pequeña grieta, en algunos lugares es tan profundo como 21 metros. Imagínense, eso es casi tan alto como un edificio de 7 pisos. Hace unos mil años cuando un volcán cercano entró en erupción, la Tierra se sacudió tan violentamente que se formó esta enorme grieta. En la mayoría de los casos, la madre naturaleza llenaría tal fisura con tierra y piedras a través de la erosión, pero esta grieta se encuentra en un área tan seca que ha permanecido casi sin cambios desde entonces. Un dato interesante es que también hay un sendero que atraviesa este desfiladero histórico. Los excursionistas pueden caminar por el fondo de la grieta y disfrutar de una temperatura a 20 grados más fría que en la superficie. Es como entrar en un mundo secreto y fresco, lejos del sol abrasador. Los lugareños se refieren a esta maravilla natural como la grieta. Si quieres explorar este lugar por ti mismo, puedes llegar desde Christmas Bayley de dos maneras diferentes. Dependiendo de las señales o puntos de referencia que sigas, son unos 12.5 kilómetros en coche a lo largo de la gigantesca fisura. Número 19 Lo que ves aquí es la impresionante fisura de silfra en Islamdia enclavada en el corazón del Parque Nacional de Thingberlir. Este no es un lugar de buceo cualquiera, es el lugar donde puedes nadar entre dos continentes. Sí, has oído bien. La fisura de silfra se encuentra exactamente donde las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia se separan lentamente a una velocidad de aproximadamente 2.5 centímetros por año. El agua en silfra es increíblemente clara con una visibilidad de más de 100 metros, lo que la convierte en un destino popular para nadadores y buceadores. La fisura en sí se formó por un terremoto en 1789 y se llenó con agua de deshielo cristalina del glaciar Llan-Huyokul. Las secciones como la Sala Silfra y la Catedral de Silfra ofrecen un mundo submarino que no encontrarás en ningún otro lugar. Número 18 Aquí tenemos el gigantesco rift de África Oriental, una maravilla geológica que se extiende por casi 3.200 kilómetros. Esta impresionante grieta está en constante movimiento y crece anualmente a un ritmo constante de aproximadamente 2.5 centímetros. Sin embargo, este lento proceso de actividad tectónica tiene el potencial de profundas consecuencias a largo plazo, incluida la posible división del continente africano y la formación de un océano completamente nuevo en ella. Es un ejemplo fascinante de cómo la Tierra evoluciona y cambia constantemente. La historia del rift de África Oriental comenzó hace unos 22 millones de años cuando las fuerzas tectónicas comenzaron a trabajar para separar esta parte de África del resto del continente. Los primeros signos de esta inmensa grieta se hicieron evidentes en 2005 en el desierto etíope, un momento que asombró a la comunidad científica. En 2018, bajo la influencia de las fuertes lluvias, surgió una nueva grieta llamativa en Kenia que pone de relieve la dinámica actual de esta zona. Este acontecimiento nos recordó que la grieta de África Oriental está lejos de estar inactiva y que las fuerzas que cambian el continente siguen trabajando activamente. El rift de África Oriental sigue intrigando a científicos, geólogos y entusiastas de la naturaleza, ofreciendo una visión de los fascinantes procesos geológicos que dan forma y remodelan la Tierra. Es un símbolo de la evolución continua de nuestro planeta y las complejas fuerzas que determinan su forma y estructura. Número 17 La fosa de Japón ubicada en el noroeste del Océano Pacífico es una fosa profunda que se extiende a una profundidad de 10.554 metros. Rodeada por Japón al oeste, noroeste y norte, limita al noreste con la fosa de las Curiles, al este con la cuenca del Pacífico noroccidental y al suroeste con la cuenca de Filipinas. Este lugar es conocido por sus profundos abismos y es una de las partes más profundas del océano. Esta fosa contiene complejas estructuras geológicas formadas por el movimiento de las placas tectónicas. También es un lugar donde la placa del Pacífico se subduce debajo de la placa de América del Norte, lo que lleva a una actividad geológica significativa, incluidos terremotos y la formación de profundas grietas o abismos en la corteza oceánica. Esto nos recuerda que nuestro planeta está en constante movimiento y todavía tenemos mucho que aprender sobre los secretos que guarda. Ofrece una visión fascinante del mundo oculto bajo la superficie de los océanos e invita a seguir explorando estos misterios. Número 16 Este es un descubrimiento asombroso en Tator Hill, Arizona, de una gigantesca grieta en tierra en el desierto que se extiende por casi más de 3 kilómetros. La enorme fisura es impresionante no solo por su tamaño, sino por su causa. La extracción excesiva de agua subterránea en la zona crea vacíos que eventualmente conducen a estas grietas. Desde 1977 se han formado hasta 17.7 kilómetros de grietas en esta área y continúan creciendo constantemente. Durante las fuertes lluvias, estas grietas pueden incluso ensancharse y profundizarse aún más. Estos fenómenos geológicos siguen sorprendiendo año tras año a su continua expansión y evolución. Es realmente un espectáculo cautivador que nos recuerda a las fuerzas dinámicas que dan forma a la tierra. Número 15 Aquí tenemos el sistema de fallas de Zanshi en el norte de China. Es un sistema increíblemente complejo de fallas tectónicas que se extiende por al menos 900 kilómetros. Este sistema destaca por su geometría en forma de S y el importante desplazamiento lateral que ha sufrido. Contiene capas sedimentarias profundas e históricamente ha sido una fuente de terremotos devastadores. Consideremos por ejemplo los terremotos que ocurrieron en 1303, 1556, 1626, 1696, y 1815 que cobraron cientos de miles de vidas. Se erige como una prueba viviente del poder de la madre naturaleza que ha trabajado a lo largo de los siglos para crear y mantener este intrigante fenómeno geológico. Además, es un lugar donde convergen el pasado y el presente, lo que invita a contemplar las implicaciones futuras de esta evolución geológica en curso para los asentamientos humanos. Número 14 ¿Alguna vez has oído hablar de la espectacular erupción del Kamoamoa en Hawái en 2011? Este fue un increíble profundidad de 113 metros exponiendo las paredes calientes del cráter a los ojos de los espectadores. Lo que siguió fue una secuencia de temblores sísmicos y terremotos, una danza vertiginosa de la tierra misma que finalmente resultó en la impresionante erupción del Kamoamoa que se desarrolló entre los cráteres Pu'u'o'o y Napau. Esta erupción ocurrida entre el 5 y el 9 de marzo fue un espectáculo explosivo de una belleza y un poder destructivo sin precedentes. La actividad eructiva fluctuó constantemente entre varias fisuras, creando una sinfonía de fuego y humo que iluminó el cielo sobre Hawái y dominó el horizonte. Las actividades volcánicas son impredecibles y ejercen inmensas fuerzas que dan forma a nuestra tierra al mismo tiempo que enfatizan el ciclo eterno de creación y destrucción. Número 13. La infame falla de San Andrés en California puede ser la característica geológica más emblemática de los Estados Unidos. Esta falla gigante que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros representa una verdadera bomba de tiempo debajo del estado soleado. Esta falla fue el emocionante telón de fondo de la conocida película San Andrés, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson, pero en realidad la amenaza de esta fuerza geológica es mucho más que ficción. La falla de San Andrés es única en su tipo. Es un lugar donde dos enormes placas tectónicas, la norteamericana y la del Pacífico, se rozan lentamente, lo que resulta en un tipo particular de terremotos. A diferencia de lugares como Chile o Japón donde las placas tectónicas chocan con fuerza, causando terremotos masivos, California experimenta un tipo diferente de danza entre las placas. Esto significa que los terremotos aquí generalmente no son tan extremos como en las zonas de subducción, pero sin embargo hay una acumulación constante de tensión debajo de la superficie. Sorprendentemente, la sección sur de la falla de San Andrés no ha tenido un terremoto importante durante más de 300 años, pero no se equivoque, la presión geológica continúa aumentando. La ciencia nos advierte que hay alrededor de 7% de posibilidades de que ocurra un megaterremoto de este tipo en los próximos 30 años. Y si eso no es suficientemente alarmante, la probabilidad de un terremoto de magnitud 7.0 es de un asombroso 75%. Puede que esto no parezca significativamente diferente, pero no debemos olvidar que la potencia de un terremoto aumenta exponencialmente con cada unidad en la escala de Blitzter. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 9.0 es 32 veces más fuerte que uno de 8.0 y la friolera es mil veces más fuerte que uno de 7.0. Por cierto, ¿has visto la película San Andrés? ¿Qué te pareció? Házmelo saber en los comentarios. Número 12 Esta grieta llamada Le Puig d'Enfer se ha formado con el tiempo a través de la erosión alcanzando una profundidad de unos 9 metros y abarcando unos 30 metros. Pero es más que una maravilla natural. Está impregnado con leyendas oscuras y una historia inquietante, lo que le ha valido el siniestro apodo de El Pozo del Infierno. Según la tradición local, un joven una vez hizo un pacto inquietante con el diablo aquí, lo que resultó en la creación de esta aterradora grieta. Las historias y los misterios que rodean este lugar proyectan una sombra de misterio y miedo sobre Le Puig d'Enfer. Pero los elementos escalofriantes no se detienen ahí. En los días de tormenta, los testigos afirman que los gritos aterradores de los marineros ahogados se elevan desde las profundidades del pozo, lo que aumenta aún más la sensación de amenaza y fatalidad. Y hay otras leyendas macabras. Todo lo que cae en la grieta parece desaparecer para siempre, como si fuera consumido por una fuerza oscura. Curiosamente, en 1949, un grupo de niños hizo un descubrimiento inquietante cerca de Le Puig d'Enfer. Encontraron un cuerpo sin vida del adinerado parisino Robert Thalier flotando en el agua, junto con una maleta empapada. Esta espantosa escena reveló una siniestra conspiración. El ama de llaves de Robert André Farré lo había asesinado para robarle su fortuna con la complicidad de su amigo. Este macabro hallazgo sirvió de inspiración al legendario director Alfred Hitchcock para su icónica película Vértigo, añadiendo otra capa de misterio y espeluznante a la historia de este lugar. Número 11 Durante el espectacular evento que tuvo lugar en julio de 2017 en la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida, se desprendió un iceberg gigante tan grande como Luxemburgo. Este fue uno de los eventos más notables en la historia reciente de la Antártida. La plataforma de hielo tenía un área de más de 6.000 kilómetros cuadrados y un espesor de aproximadamente 190 metros. Además flotaba sobre el océano revelando un mundo que había estado oculto bajo un grueso hielo durante 120.000 años. La grieta que condujo a esta ruptura masiva había sido monitoreada por los científicos durante décadas. En un giro dramático, la grieta de 180 kilómetros de largo se dividió repentinamente en dos con una nueva rama que se movió a una asombrosa distancia de 15 kilómetros en solo unos pocos días. Con solo 20 kilómetros de hielo que ahora se aferran a una gran parte de la plataforma, el mundo puede estar al borde de una de las pérdidas de hielo más significativas en la historia de la Antártida, con posibles consecuencias para los niveles globales del mar y del clima. Número 10 Aquí somos testigos del asombroso evento de Sonora, México. El 15 de agosto de 2014 apareció de repente una inmensa fisura de tierra que se extendía a un kilómetro a través del paisaje. Esta fisura, que mide hasta 5 metros de ancho y hasta 8 metros de profundidad en algunos lugares, causó graves interrupciones en la carretera 26, una arteria crucial entre Hermosillo y la costa. En cuanto a la causa de la misteriosa fisura, los expertos siguen especulando. Algunos sugieren que un flujo de agua subterráneo puede haber debilitado el suelo, lo que finalmente condujo a la formación de este inmenso desfiladero. Otros lo vinculan a la cercana falla de San Andrés, que desencadenó un terremoto pocos días antes de la aparición de la fisura. En cualquier caso, este fenómeno geológico proyecta una sombra de misterios sobre el paisaje de México, recordándonos las fuerzas impredecibles y poderosas que hay sobre la tierra. También ofrece una visión de las fuerzas impredecibles y a veces aterradoras de nuestro planeta. Ya sea por la ruptura de un inmenso iceberg en la Antártida, o por la repentina formación de una enorme figura en la Tierra en México, la madre naturaleza sigue sorprendiéndonos y asombrándonos, recordándonos lo poco que a veces entendemos de este fenómeno. Número 9 En la isla Mackinac, una notable formación natural llama la atención, una grieta gigante en la piedra caliza llamada Grieta en la Isla. Esta grieta no es el resultado de un terremoto, sino de siglos de erosión hídrica, que disolvió la roca más blanda y dejó piedra caliza rugosa y fragmentada. Una vez considerado un pozo sin fondo, este lugar ahora sirve como lugar único para que los visitantes pasen y tomen fotos rico en historia. Situada cerca de la cueva del bosque, esta grieta está rodeada de leyendas. La tradición local cuenta que la grieta se formó cuando el gran espíritu golpeó furiosamente la tierra con su pie a la llegada de los primeros europeos. Incluso hay historias de un gigante del inframundo atrapado en las profundidades de la grieta, lo que agrega un toque misterioso adicional a este fenómeno natural. Sin embargo, esta impresionante grieta no es el resultado de un terremoto, sino de una fractura natural causada por la erosión. Una vez que se creía que no tenía fondo, ahora desafortunadamente está llena de escombros. Número 8 El Lago Mono en el estado estadounidense de California es un sitio de notable actividad geológica. Hace unos 13.000 años un volcán entró en erupción debajo del lago causando una serie de grietas y fisuras que ahora se conocen como las fisuras de Black Point. Estas impresionantes fisuras formadas por capas de toba, ceniza y sedimentos son el resultado de la fusión de materiales a través de un proceso químico llamado palagonitización. Debido a la presión continua desde abajo, la superficie sólida se hinchó y finalmente estalló, dando lugar a las fisuras del punto negro. Estas grietas con paredes casi verticales pueden tener más de 15 metros de profundidad y son lo suficientemente anchas en algunos lugares para que las personas caminen a través de ellas. Una visita a estas fisuras donde la naturaleza desata sus fuerzas es sin duda una experiencia inolvidable. Número 7 Profundamente enclavado en un desfiladero en Italia encontramos el encantador Valle dei Mulini, también conocido como el Valle de los Molinos. Hace aproximadamente entre 35.000 y 37.000 años una erupción volcánica masiva alteró drásticamente el paisaje cerca de Sorento creando profundos barrancos. Algunos de estos barrancos se llenaron de escombros y a través de un proceso natural estos escombros fueron arrastrados por el agua creando nuevas vías fluviales. Estas fuentes de agua atrajeron a la gente y en el siglo XIII se establecieron molinos harineros de piedra en este valle. A medida que la producción de harina se traslado a otras áreas los molinos fueron abandonados y en la década de 1940 se cerraron en gran medida. Desde entonces la naturaleza se ha apoderado de ellos y los edificios de ladrillo ahora están invadidos por una exuberante vegetación. El Valle dei Mulini es un bello ejemplo de cómo la naturaleza reclama las construcciones humanas, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Número 6 Este asombroso fenómeno se encuentra en las montañas Byrhorn de Wyoming, Estados Unidos. Un día un cazador tropezó con una pequeña fisura en la tierra, pero en cuestión de semanas se convirtió en un abismo gigantesco que mide 685 metros de largo con 45 metros de ancho. Esta repentina aparición de la fisura causó mucha confusión y asombro entre los residentes locales. Los geólogos han determinado que esta fisura es probablemente el resultado de un deslizamiento de tierra. El agua que se acumulaba bajo la tierra debilitaba la estabilidad de la tierra, lo que provocaba esta inmensa fisura. Aunque Wyoming experimentó una primavera inusualmente húmeda, no hay evidencia directa que la vincula con el deslizamiento de tierra. Curiosamente, la fisura no está cerca de los sitios de perforación petrolera, ni se han reportado terremotos en el área en que suelen explicar el deslizamiento de tierra. Número 5 El Valle del Rif de Al-Fajá, en Islandia, es un sitio notable donde las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia se están separando, creando continuamente grietas y fisuras en el paisaje. Estas maravillas naturales ofrecen una visión directa de las fuerzas dinámicas que dan forma a nuestro planeta. Los científicos estudian este lugar para obtener información sobre los movimientos tectónicos y sus implicaciones para los terremotos y la actividad volcánica. Este movimiento crea expansión continua de la corteza terrestre con magma fundido que se revela y forma nueva corteza. La grieta también es un destino popular para los turistas que desean ver de cerca las características geológicas únicas. Imagínese estar parado en el borde de América del Norte y después de un corto paseo por el Parque Nacional de Pimbelir, se encuentra en el borde de Eurasia. Es un fenómeno natural impresionante situado literalmente entre dos continentes. El Valle del Rif de Al-Fajá no es solo una maravilla científica, sino también un hito geográfico único en el que puedes hacerte una foto genial para tu Instagram. Número 4 En las primeras horas de una mañana oscura, Gabriel Lafaya, un peón de campo, escapó por poco de un destino potencialmente desastroso. Si se hubiera desviado unos centímetros a la derecha con su bicicleta, se había encontrado tragado por la tierra despiadada. Este escalofriante incidente ocurrió en una granja lechera ubicada a unos 16 kilómetros de Rotorua, Nueva Zelanda. Fue durante sus tareas rutinarias cuando la falla, se topó con un espectáculo que lo llenó de asombro e incredulidad. Había descubierto una enorme fisura que parecía amenazadora en la granja. Este colosal abismo se extendía a una impresionante longitud de 150 metros y alcanzaba anchos de hasta 20 metros, casi tan profundo como ancho. El descubrimiento de la fisura coincidió con un fin de semana de clima excepcionalmente fuerte en la región. Rotorua, conocida por su actividad geotérmica y sus hermosos paisajes naturales, también experimentó un diluvio de lluvia que batió récords. Particularmente sorprendente fue un evento de lluvia con 51.8 milímetros de lluvia cayendo entre las 10 y las 11 a.m. Este aguacero sin precedentes provocó graves inundaciones en la cercana zona de Engongataja, lo que llevó al alcalde a declarar el estado de emergencia. Número 3 En la ciudad de Gramado, un querido destino turístico en el estado sureño de Río Grande do Sul, en Brasil, se desarrolló un incidente inquietante que conmocionó a la comunidad. El suelo debajo de la ciudad exhibía grietas visibles, lo que servía como una señal preocupante de un desastre inminente. Las autoridades locales y los servicios de emergencia entraron inmediatamente en acción para gestionar la situación e iniciar una investigación sobre las causas del derrumbe. El lamentable suceso ocurrió en el barrio 3 Pineiros, en Gramado. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el gran edificio había sido evacuado cuatro días antes. Estas advertencias fueron emitidas en respuesta a la aparición de grietas en el suelo en varios barrios de Gramado como consecuencias de las fuertes lluvias. El alarmante desarrollo llevó a numerosos residentes a desalojar sus hogares en busca de seguridad. El edificio en cuestión, conocido como Ana Carolina, tenía cuatro pisos de altura y había presentado grietas visibles en los días previos al incidente causadas por la acumulación de agua de lluvia en el municipio. Afortunadamente, gracias a las medidas proactivas tomadas por las autoridades, no hubo víctimas ya que el edificio ya había sido evacuado con anticipación. Número 2 El devastador terremoto de Guajarat, conocido como el terremoto de Bhuv, que ocurrió el 26 de enero de 2001, es uno de los más grandes de la India. Con una magnitud de 7.6 en la escala de magnitud del momento y una profundidad de 17.4 kilómetros, este terremoto dejó un rastro de destrucción. El impacto fue tan severo que alcanzó la máxima intensidad X en la escala de intensidad de Mercalli. Según los informes, entre 13.800 y 20.000 personas perdieron la vida, incluidas 18 en el sudeste de Pakistán y aproximadamente 167.000 resultaron heridas. El terremoto destruyó casi 340.000 edificios en total. A pesar de que Guajarat está lejos del límite de placas entre las placas India y Euroasiática, todavía se vio afectado por la colisión de estas placas tectónicas. Sin embargo, la región tiene una historia geológica compleja, con fallas de rift preexistente que se reactivaron y se formaron nuevas fallas de empuje de bajo ángulo, lo que contribuyó a la formación de cadenas montañosas en Central Kutsch. Número 1 A raíz de un terremoto masivo en Tepeján, Turquía, las imágenes de drones capturaron escenas aterradoras de destrucción. Los temblores causaron profundas fisuras que se extendieron a través de campos, caminos, arroyos y colinas, dejando un rastro de devastación. Cerca de Tebekeli, Karamabmaras, una cicatriz sorprendentemente estéril y agretada se extendía a lo largo de más de 1.6 kilómetros. Un enorme abismo de más de 40 metros de profundidad y 270 metros de ancho atravesaba laderas y llanuras hasta donde alcanzaba la vista. La aldea de Tepeján fue testigo de la fuerza devastadora del terremoto, ya que se partió literalmente en dos. Las imágenes del drone revelaron las secuelas del terremoto con enormes fisuras que atravesaban los huertos cerca de una casa. También arrancó árboles, dejándolos tendidos de lado, mientras enormes rocas caían de las colinas, bloqueando caminos y también carreteras. Este catastrófico terremoto fue el más mortífero en la región en dos décadas, cobrando más de 22 mil vidas. La escala de la destrucción fue inmensa, con casi 340 mil edificios destruidos e innumerables vidas cambiadas para siempre. ¿Alguna vez has visto una grieta importante en la Tierra? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Vez.